Debido a que en los últimos días y semanas hemos recibido quejas por parte de los consumidores en el sentido de que se estuviera incrementando el precio del agua embolsada en botella. Esta denuncia, estas quejas que hemos recibido no solamente en La Paz sino también en el resto del país nos mueve a que podamos ahora visitar a las empresas para evidenciar si ha sido afectada. El viceministro de Defensa al Consumidor inspeccionó a la empresa embotelladora La Cascada y se percató que la misma mantiene el precio regular del agua embotellada. Por otra parte, advirtió sanciones a comerciantes que especulan con el precio de este recurso vital. Y vamos a iniciar los procesos por agio contra aquel comerciante que está incrementando el precio de agua en forma arbitraria porque al parecer no ha habido ningún incremento de precio del agua por parte de EPSAS.